Bien, y siguen las propuestas de El Ciclo Entra a la Televisión Pública. ¿Y cuál es la propuesta para mañana, Gabriela Radice? Muy buenas tardes para todos. Claro, es una gran propuesta porque en estos días, Gabriel Chamé Buendía está presentando su versión de Otelo de Shakespeare en la carpintería y viene también a hacerlo para todos y para todas aquí en la Televisión Pública el sábado por la tarde. ¡Ah, una vela! ¡Despierten a todas mis gentes! Es un Otelo cómico, es un Otelo que tiene mucho humor, lo que no quiere decir por eso es que sea paródico, quiero decir que no es una burla, no es una parodia de Shakespeare, es realmente la obra de Shakespeare con Otelo, de Esdémona, con el texto del señor William Shakespeare y al mismo tiempo hecho con actores que tienen una capacidad física, una capacidad de humor muy particular, donde la mezcla entre lo cómico y lo trágico hacen un condimento bastante especial. El espejo maléfico, el espejismo maléfico, es el hecho que cuando nos hacen creer algo que no existe, ¿no? Que esta genialidad de Yago, que es un siniestro que le hace ver lo que no existe. Entonces, entrar en eso, cuando empezamos a creer en algo que no existe y creemos porque hay gente que tiene una capacidad para engañarnos y los argentinos somos muy buenos en el engaño, creo que habla mucho de cosas nuestras el Otelo, habla mucho de nuestro racismo, nuestra violencia doméstica, nuestro engaño, todo esta cosa, pero todo puesto, todo es un punto de vista con mucho humor, quiero decir que no es una cosa moral ni crítica, es una visión del mundo trágica y cómica. Esa es la causa. Esa es la causa.